Tengo que hacer un rosario con tu vientre de partir para que pueda pesarlo desde lejos de ti Sobre a su cuenta mi vida echa a tu lado y te da a ti de esta lima que compare de aquella que es esa vida Y yo digo mi espada querida del yo de mi alma del yo de mi alma del yo de mi vida Y aunque soy una grande alma en la vida yo podría olvidarte Cuando salí de mi tierra volví a estar llorando por este problema querida una gloria dejando llevaba por compañeras y a mi gente salí un recuerdo y una pena yo no salí hoy de mal fin Y adiós mi espada querida dentro de mi alma que llevo el día Y aunque soy una grande amor en la vida yo podría olvidarte yo puedo olvidarte Yo soy un pobre emigrante Y me encanta la tierra extraña Y en mi persona es tan grande Con mi cabería de España Con mi matriaco, mi novio Y mi gente es con ti Y mi rosa no te cuenta Yo me quisiera morir Y... ...